¿Cuáles son los detalles de la Patria Gaucha de la Laguna? Bueno, los grupos que van a estar el sábado, por ejemplo, vamos a comenzar de las 18 horas, 18.30, según como esté el día y como si hace mucha calor. Vamos a comenzar el sábado 9 con el ballet Candil de Mi Pueblo de los Niños, de acá, de nuestro. Renacer Criollo, que es de acá también, Grupo Corona, los chiquilines dicen que andan muy bien, bueno, nos van a estar acompañando. Después va a estar el grupo de danza 19 de junio, ballet Libertad Plaza de Argentina, también nos va a estar acompañando el sábado. Entre Fueyes y Bordona, que andan muy bien los gurises, otra vez va a estar el ballet de Buenos Aires, Pablo Quintana y Darío y su trío. Eso va a ser el sábado. El domingo vamos a comenzar con el grupo de Minas de Corales, Steve Dance, Candil de Mi Pueblo de los Niños, Ballet Liceo 5, Ballet Liceo 2, Candil de Mi Pueblo de los Niños, no, este joven es acá. El puente, que es un grupo de Buenos Aires, me parece que es, o de Argentina, eso tiene bien el ever que tiene esa parte. Y después va a estar otra vez el ballet de Argentina, Malambo de Candil de Mi Pueblo, Sin Frontera, Duos, a puro baile, Primero Oriental de Durazno y termina con Felipe Barbosa. Entrada libre. Entrada totalmente libre, totalmente libre de la entrada. Vamos a también estar acompañados por más de 30 stands de los emprendedores, que también eso es muy importante. Y bueno, la entrada es totalmente libre, va a haber cantina, va a haber, bueno, de todo, que le avisamos a la gente, a los que vayan, que lleven su sillita. Y bueno, más o menos por ahí es lo que vamos a estar organizando. Es el tercer encuentro que hace Ballet, Candil de Mi Pueblo en la ciudad de Tacuano. Y agradecer también a la Intendencia por habernos cedido el escenario de la Patra Gauche, que para nosotros es muy importante, uno de los escenarios más importantes del país. A las firmas comerciales que nos están acompañando también, que es Veterinaria Don Joaquín, Más Cambio y Escritorio Valdés. Y lo principal es generar este espacio para mostrar el trabajo que ustedes hacen. Exactamente, porque nosotros vamos a empezar el 8 con todo esto, digo, con las delegaciones que vienen de afuera, que lo vamos a llevar a la escuela, a los colegios. Bueno, que ellos muestren la cultura de ellos, los distintos lugares de la Canta de Guarambuera, de enseñanza, ¿no? Que también eso es muy importante, compartir las distintas culturas de nuestro país. Bien, así que vamos a repasar. Sábado y domingo, Laguna de las Banderas, ¿a partir de qué hora? A partir de las 18, 18.30 más o menos. Ya vamos a estar arrancando, nosotros queremos arrancar el escenario a las 19 horas. Así que más o menos 18.30 vamos a estar todos por allí. Otra cosa a destacar también, el domingo vamos a hacer un desfile con todas las delegaciones que vengan. Vamos a arrancar de allá, del monumento, de entrada allá. ¿El monumento, no? Sí, allá. Vamos a dar la vuelta por la derecha y llegar al escenario. Y bueno, con todas las delegaciones que estén presentes, vamos a hacer un desfile, si yo quiero.